Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Skyrim, la hija del dragón. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos, que era localizar los restos de Reyna, que seguramente sí murió en la cueva, debe de haber osos y un montón de idioteces así, pero bueno. A ver, no mames, ¿dónde está esa madre? What the fuck, no lo veo. Según esto, ay no mames, está bien cerquita, está de enfrente, lol. Dicen que pasando el río, no sé qué madre. Está para allá, ah, es allá donde está, what? No mames. Collar de Reyna, carne humana, champiñón, diente de sable, envoltorio de colmena. Huevo de pez asesino, oro cien varos. Aquí tiene de, no mames, se murió, qué mal plan. Pero según dicen que estaba en esa islita. Y, qué mal plan, banda, sí se murió la chava. Pues ni pedo, vamos a ver qué pedo con esto. Me imagino que tengo que ir con el Narfi. Sí, güey, tengo que ir con Narfi, qué mal plan. Esa madre, siempre que me acerco estas madres suenan así y brillan bien cabrón, a la lejanía se ven bien machín. Miren a Narfi, aquí están. Mi bebida preferida, compañero, vayamos a tomar aguamiel. Reyna, ¿has visto a Reyna? ¿Ya le has dicho que Narfi está llorando? ¿Le has dicho que Narfi nunca llegó a decirle adiós como mamá y papá? Chale, qué mal plan. Lo siento a Narfi, está muerta. Oiga, si no es mejor la verdad. Narfi no ha podido decir adiós. Ahora Narfi se queda solo. Al menos Narfi tiene el collar de Reyna. Le recuerda a su hermana. Gracias por darle esto a Narfi. Y, qué mal plan. Hasta me sentí mal, la neta, banda. ¡Cállate! La neta, sí me sentí maleta. Dicen que hay un pinche túmulo ahí o no sé qué madre. A ver, vamos a ver. Pero, sí, chingues a madre. Vamos de noche. A ver. Dicen que en esa isleta hay un túmulo o una mamada así. Bueno, es un pedo. Este es un túmulo. ¿Se acuerdan que era un fantasma? Miren, esa madre que brilla ahí es una de esas pinches plantas de Niren. Así se ve esa madre. ¿Qué les dije si no es esa mamada? Ah, dejo de chingar. Dicen que aquí en esta isla era donde venía a recoger cosas esa reida. Órale, güey. Muchos animales. Ah, está ahí la cueva, seguramente. Bueno, vamos a... Vamos a hacerlo de día. ¿Y estos qué pinches mamados? Oh, champiñones. ¿What? Como que se puso un pedazo de tierra, ¿vieron acá? Ahí está. Me meteré, como ven. Está raro esta cueva. La chingay esa madre que es. Pinche torre. No la había descubierto. Miren, genial. Sí, soy minero. La, 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 la. Está bonito aquí, eh. La neta está chido. Cuando a mí no sacas rubíes y mamada y media, eh. Qué loco. No, está súper guapo este pedo. Todo alrededor está muy bonito. Se me hace que haya arañas aquí. O osos. ¿Quién sabe? Vamos a ver, chingues o madre. Ese es el chiste de este pedo. Irnos a la aventura a ver qué chingados encontramos, ¿no? Yo quiero, yo quiero saber a ver qué pedo. Con lo de la historia del dragón. Pero primero vamos a hacer misiones secundarias. Para sacar un poquito de varo. ¿Qué se escucha? ¿Es agua? Son pasos. Escuchas pasos en la azotea. Flecha de hierro, no, mamis. Se me ha olvidado comprar pinches flechas élficas. Me lleva. Miren. No, mamis. Ahí está. Es que luego me regresa esa madre. Oh, shit. Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Qué es esa madre? Rata. Rata. De dos patos. Escaramosa, ¿o qué decía? Hay unas pinches ratón o bichas aquí gigantescas. Vale, madre. Me lleva todas las champiñones, ya saben que... Ahora, ahora sí, ya sabemos. ¿Para qué sirven? Es que vi que se movió así nomás por curiosidad. Dije, pues a ver, vamos a darle. Esto es como un túmulo, güey. Se me hace que la pendeja de la reina se metió aquí y la anda a ver en vereda. ¡Ay, güey! A la verga. ¡No, mames! ¡Cáete, cabrón, no! ¡No, mames! Oye, hay más. Y si me avienta nomás así de la chinga de su madre, a ver qué pasa. Oh, miren, aquí hay una puerta. Puta, ¿y aquí qué? A ver. Puta, no la puedo cargar. Hay agua. Puedo aventarme sin pedos. Pero déjenme checar porque esto es una puerta, güey. O esa pared, a ver. ¿Saben qué? Se me hace que esto es, este, la salida. O sea, voy a caer ahí abajo y voy a subir. Sí, miren. Hay una palanca ahí. Bueno. Este. Espérame, déjenme subo tantito. Creo así. Para no arruinar las cosas, ¿no? Jolinesh, tío, jolinesh, macho. A ver, ahora sí, vamos a las armas. ¡Cuchín! Tengo mello, tengo mello, tengo mello. ¡Aaaaa! Ahora, güey. ¿Eh? Una bolsa de monedas. Para ahí hay algo, ¿ya vieron? ¡Mierda, güey! No sé, lo agarré todo a lo pendejo, de chingue a su madre. Es que hay un momento en el que te quedas sin aire, pero no te avisan. Y así como te quedas sin aire, pues ya, órale. Ah, no. Dije, ahí hay otra cueva, ¿o qué pedo? Allá hay algo. No te avisan cuando te quedas sin aire y ahí es cuando vale... Vale gorro la amistad, ¿no? Se te empieza a bajar la vida y ese pedo y no está chido. ¡Oh, oh! ¡Holi! ¡Ok! Eso no me lo esperaba. ¡Oh! Eso debió doler. Estas madres me las llevan, ¿saben por qué? Valen un chingo en el mercado esas mamadas. Y traigo un putero, ¿eh? Y sabía que iba a haber putas arañas. ¡Ay, qué dañonca! ¡Ah, la puta! ¡Ah, es que ahí estaba la trampa y ni me fijé, güey! ¡Oh, hijo de su... ¡Qué pedo con las trampas, güey! ¡Ya, no! ¡Mucha madre, güey! ¿Sinco es para cortar o no? Parece que X. ¡Puta, yo bien pendejo, güey! Vale, madre, güey. ¡Chingo! A ver, aguante. ¿Aca qué pedo? Normal. Me lleva. Ahí está. Y no hay nada, ¿no? Aparte. Vale, verga. ¡Oh! Estoy checando bien que no haya nada. Porque si no me van a romper mi madre. Nada más. Mis pinches armaduras de... Hace mil años. ¡Chale! Una poción nada más. ¡Ok! ¿Y aquí? Está esta madre. ¡Pájaro! ¡Mierda, güey! Falta uno, ¿no? A ver, ¿no hay otro ahí atrás? Pues no. ¡Ah, acá está, güey! ¡Ah, chinga! Hay dos. ¡Mierda! Pájaro, mamada, serpiente, mamada. Ah, no lo había visto. Ya me había espantado. ¡Vente, bicho! ¡Pera, pera, pera! ¡No, no te vayas! ¡Ah, shh! ¡Me agarré esa mamada! ¡Ay, güey! ¿What? ¡No le hago nada! ¡Ya, putos! ¡Láncense todos! ¡Órale, órale, en chinga! ¡Uh, uh! ¡Crenzosada! ¿Quién quiere volar primero? ¿Quién quiere volar primero? ¡Bus! ¡Rotada! ¡Uh! ¡Eso le va a doler mañana! ¡O al rato! ¡Miren una urna! ¿Se agarré la urna? ¡Ah, no! ¡Puta, llora! ¡Qué pedo! ¡Ay, qué la chingada! ¡No, gracias! Supongo que hay más pinches putos de estos, ¿no? ¡Uh! ¡Oh, mierda! ¡Uy, güey! ¡Casi me da! ¡No mames! ¡Sus putas trampas, güey! ¡Changos! No, pues no jalo Es para abrir esa madre, güey A ver, ok Aquí hay uno, dos ¡Fed! ¡Ja! Un chingo de cosas Tres Cuatro Y ahí arriba hay cuatro Y ahí arriba hay cuatro Supongo Es que cómo voy a saber cuál es el primero Y cuál es el segundo ¡Ay, vale! ¡Madre! A ver Águila Esa madre Águila Ballena Águila Ballena Ok Es que no creo que sea No, güey Se me hace que es Ok Águila Ballena Ballena Serpiente Esa está en ballena No Tifo Puta, cómo voy a saber, güey Hay 16 combinaciones en total Vale, madre Al menos que sea No, águila Ballena Serpiente Ballena Águila Ballena A ver No, no, no Ballena Águila Ballena Águila Ajá Ballena Águila Serpiente Ballena Serpiente Ballena Chupó Chupó Faros Cómo chingado Será, güey Este pedo Espérate Ahí está ¿Cuál será la Combinación? Fuck La canción La canción Águila Ballena Ballena Serpiente No Chale ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esto se me está complicando Déjenme pensar O al menos Que los A ver A lo mejor Y la cague Águila Ballena Serpiente Ballena Águila Ballena Serpiente Ballena Ahí está No mames Neta, güey O sea Si se la mamaron Oh, miren Ahí hay algo Bolsa de monedas Oh, aquí hay una urna Yo bien prender Anillo Conoce Qué madre Está bonito, güey Rosita Como nos gusta Chiquis ¿Cómo le hice Para adivinarlo? La neta No tengo idea Miren Águila Ballena Serpiente Ballena Ahí se creó Si Miren Así lo conté Digo Por si se llegan A topar con esto Es Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? No es tan No está Tan lococho En el pedo Pero pues bueno Y ya sale ¿No? Agárralos No quiere Escucho pasos Siento que Siento que Chucky Me habla Ay, güey Hijo de la Verde Mierda Aquí van a ver Un chingo De droughts Vámonos Hasta atrás Hasta atrás Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo sabía Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey No mames Le di a todos Escondieron la maleza Ay, qué fresa Soy una mamada Órale Miren Cómo brilla El arco Qué loco Escucho otro Ah, no Se han quedado Es una trampa Ah, chinga Arco de cristal Ay, güey Ya casi tenemos Todo de cristal No mames Hay una bolsa Con monedas Qué es eso Que se escucha Puta madre, güey No mames Todos los arrinconé acá Bueno, por lo menos Ese güey Si me regreso Mi flecha A ver, güey Déjenme checar Ese arco Órale, güey Está bonito, eh Está muy bonito 21 ¡Ah, la madre! Ya le ganó Al arco el chico 21 12 23 14 500 800 Ay, güey Ay, güey Hijo de la La verga Me espanto ¿Dónde está? Ah, está aquí El pendejo Chupas, puto Bájese de ahí Pinche puto No mames Qué cagado Hay tanto pedo Para eso Oigan Si están llamas Opestas Pinches draughts Qué pedo Un draught Pobrecito Un camino de disteria Una llave Ok, aquí voy a aprender Otras palabras Seguramente Y me voy a enfrentar Contra otro cabrón ¿Qué es eso? Masa de cristal ¿Ven? No mames Ya nos estamos Tocando con todo Lo de cristal Epitafio de Geirmuth Archimago de Ventalia Lord Mago Guerrero del Rey Harald Mago Mantén tu Vigilia eterna Sirvenos en la muerte Como hiciste en la vida Por estos sellos Nuestro reino Preserva Nuestro reino Preserva Perdón De los tres traidores Y su talismán De Perfiria Me lo llevo Este fue un wey Chido Un mago O monzón ¿No? Supongo Claro ¿Quién escucha? Como que alguien Tiene gargajitos ¿No? ¿Creen que llegue? No mames No creo Desde aquí Si llego Pero ¿Sabes qué? Me voy a llevar la Ah Espérenme De veras Vamos a ver ¿Qué pedo con esa madre? Que acabamos de encontrar Hoja Miren Ay No mames Está súper Bonita Cabrón ¿Ve? Órale Güey Bueno Pues Vamos a darle Ah No mames ¿Dónde me quedé? No 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 Tengo un punto rojo Enfrente No Casi llego No manches Y si brinco Y aplico De esta madre Bueno Vámonos Ole Puto Puta Madre Ay Toma Mocos Güey Pinche Cocaso No mames Esta masa Es la neta Güey A la Verga Hacha De combate De cristal ¿Qué pedo? Ah Llevas demasiadas Cosas Fuck No mames Ahí a ver Llegale ¿Qué pedo? Estamos encontrando Todo lo de cristal Ah No mames Esta super hermosa Acá Qué pedo Eh No mames ¿Qué voy a hacer? ¿Y si lo tiro? ¿Sí no? Sacando el sal Ya Ya me puedo mover bien Va a ser pociones A ver A ver Si podemos hacer unas De vida Ah no Pero esta es para Desencantar Y encantar Güey La de Nah No la voy a desencantar Vale Vale 800 y tantos barros Me van a dar como 400 y algo Ora güey ¿Aquí qué pedo? Hay dos caminos Para allá atrás Hay otro camino Sacando el swag Ok No me dio No me dio No me dio No No güey La cagué Fuck 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 La cagué La cagué La cagué La cagué Este güey También es gritón No mames Estoy cargando el grito Me lleva la madre Muere puto Maldita sea Maldita sea güey Este era un güey Como locochón Oh pero nadie puede Contra mi hacha Hijos de la verga Casi me dan Hijos de su pinche madre Ah no es para eso Vamos a llegar ¿Era un salto? No sé güey ¿Y qué tenía aquí ese güey? Ah man ¿Qué? Armadura Aquí hay una bolsa Ah no Pero viene con la armadura Tiras de cuero Libros chaqueteros Botitas Hay un trono Ese güey era el chido de aquí Ah chinga ¿Y de dónde yo vine? Ah Ok Ahí había una trampa Casi me la aplican Entonces para acá Órale güey Me la salté Ay no güey Quería ver si la podía alzar Para podérmela llevar Este hecho Llevarnos una de esta ¿No? Para cantar ¿Y aquí qué? Puta madre Órale güey Invisibilidad extendida Órale ¿Y aquí qué pedo? ¿Cómo paso por allá? Puta madre Es que aquí es de donde vengo Allá arriba Ah huevo debe haber algo allá arriba No pues sí Debe haber algo allá huevo Arriba Si no No creo que llegue de un salto Pues no no creo eh Ahí voy No mames Putazo No brincó la pinche vieja esta Fuck Ay güey Se ve bien chida esa madre Al rato que ya tenga todo de cristal No manches Se va a ver bien mamón No seas No seas Puta madre Pero entonces ¿Cómo paso ahí güey? ¿Qué pedo? Allá hay una puerta Yo salgo por acá Debe de estar aquí güey Debe de estar aquí entonces A ver No mames A ver si llego desde aquí Hasta allá Puta güey No no puedo brincando Ay es que vean donde me quedo Chale Desde acá tampoco llego Por las roquitas ¿Se podrá? No Que puta madre Si se puede Si se puede Si se puede Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ahí está A ver Estoy aquí subido Puta pero aquí no va a subir Güey No Uy güey No mames No sube ni en madres Güey Vean lo que Tan lejos y tan cerca Chale ¿Cómo le hago? Se me hace que aquí Le hizo tener un grito especial O algo así Para poder Pasar güey No mames No mames No mames No mames Ahí está Ah hijo de tu puta madre Güey Me espanto esa madre Güey Quema del arma común Órale Ya las pones ahí Son como defensa Esa no me la sabía Un cofrecito difícil Moco Ok Parece que sí Pero no sé Changos No Vamos a probar Para el otro lado Me la peló Ay güey Escudo de ébano Kinga su madre Voy a estar retacado De cosas No El gel morco Ya lo tengo Reanima un cadáver Poderoso Vale un chingo Los olcos ¿Puedes infligar? Ah no mames Espérate 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 ¿Qué? No mames Vean como voy No ¿Qué voy a hacer? Queda re carré Vale Vale madre ¿Qué hago banda? Fuck Escudo de ébano Voy a tirar el escudo elfo Aunque esté encantado Ah pero necesito algo más Tirar algo más Magia regenera Este lo voy a tirar A la chingada El escudo lo voy a tirar A la chingada ¿Qué? ¿Qué hago? Tengo 371 No voy a poder ¿Saben qué? Voy a tener que regresar Después por las cosas Sí güey Voy a tener que regresar Después por las cosas A ver ¿Por qué me pasa esto a mí? Esta madre Ahí estoy al pedo Pero ¿Cómo pasó ahí? Es que el grito este Nada más lo hace A ver Ya tengo una idea Tengo una idea Tengo una Extraña idea De las cosas Pero va Ay güey No traigo nada A ver Quiero ver Cómo se ve esta madre Qué pedo con el dibujo ese Ah está bonito el escudo Güey Se me hace tipo egipciano No mames Ya se nos acabó el gameplay Ya no hice nada Es que neta ¿Cómo es posible eso? Entonces ¿Cómo paso ahí? Tengo una idea De pasar ¿No? De cómo pasar Pero Me voy a poner En toda mi maraca Güey ¡Berga güey! Me pasé por un chingo No mames Ok Si se puede Pero Hijo de la ñonga Güey Va a ser un poquito pesado Ya tengo un punto rojo ¿Ya se fijaron? Allá enfrente De hecho Cámara ¡Bum! ¡No mames! ¡Hijo de mí! No mames ¿Cómo le voy a hacer? Debe de haber una palanca O algo que no estoy viendo Es que también Es que también Esas pinches cadenas Esas mamadas No se notan aquí A ver ¡YOLO! ¡Noooo! Güey ¡Qué fresa! Pinche vieja Justamente cuando le quiero Que brinque No hace nada Ay si no Ahora si brincas Aguanten unos minutitos Y ahorita vemos Qué pedo ¿No? Hijo de la chingada Güey Ahí está güey Ay güey Miren ahí están Esos güeyes ¡HOLI! Ahí está la puta No mames Pinche pedote Con esta madre Ah hubiera tirado Mejor este pinche bastón Pesa 8 Bueno Igual tenemos que regresar Por esas madres Espero que no caerme Si no le doy Ya bajo el puente En el pie En el pie Por puto A chinga Hay otro güey Moco ¿Qué ya no le doy ¿O qué? Ahí está Típico Y esta madre No se baja Se nada más Se me hace más bien Que se buggeó A la hora De matar Al pendejo Que estaba aquí Y era él El que tenía Que bajar Esta madre Güey No lo tenía Que matar Qué mamada Es una trampa Lo que se escucha Pero Ajá Ay no mames Un güey muerto Ahí Bien pendejo Aguanten Nada más unos minutitos Y ya anda ¿Vale? Mientos Oro Arconórdico Flecha Flecha Ahí es todo Ahí hay un arma De cristal No mames Hacha de guerra De cristal Fuck it Uy no mames Puta Ya traigo un chingo De cosas otra vez Ah Me va a pegar Poco La madre Bitch Ya tenemos Otra cosa De cristal Fuck Miren Órale Güey No mames Está súper bella Esta madre Cómo brilla Con la luz No hay nada A ver Y no hay para Desactivar Esa madre ¿Cómo que no? Y esto es lo que yo veía Desde el otro lado ¿Se acuerdan? Siento que aquí Me van a meter El choripan No me agrada Absolutamente Ni verga Esto eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y aquí voy a pelear Con un Wey Fuck it Espérenme Déjenme ver ¿Cuánto daño Hace esta madre? 21 19 Me hubiera traído El hacha Grandotota Bueno Con esta le quito La vitalidad No hay pedo No Pues ya chingue su madre Vamos a pelear Con ese puto No mames ¿Qué pedo Con eso? Fuck Saben que ya la cagué Ay güey ¿Se desapareció? Oh Mierda Pinche mano Puto Se fue hasta allá Güey Ay güey Es doble putazo ¿Por qué sacaste Esa madre Pendeja? ¿Qué pedo? Todos me gritaron ¿Cómo hizo eso? ¿Eh? ¿Y el arco? No mames Agárralo Hasta allá está uno Voy por ese Hijo de la chingada A ver puto A ver puto Si me tocó su putazo Ah no mames Ahora todos gritan Ah es este güey Ay Jodela Levantate 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 chica Uy güey No mames No mames Hasta allá hay uno ¿Ya vieron? Allá atrás ¿Por qué pedo? No mames Este güey Es una castrosidad Ay Hijos de su puta Madre Güey Pinches Castrosos Puta Este güey Me va a costar años Ven acá Ven acá Me va a gritar Oh Que labio No banda Están castrosos Hasta la madre Levántate 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 Puta Se levanta bien lento Güey Otra vez Hasta allá Puta Ese no era Ah Que laburger Güey ¿Saben qué banda? Este capítulo Va a durar más De lo normal ¿Otra vez? No güey No Puta madre Ay Pinches Castrosos Se me dice Que no la voy a armar Puta Tu madre ¿Ya? Putos No mames Es que Para saber ¿Cuál es el chido? Hijo de No mames Nunca Nunca La voy a armar Aquí ¿Qué pedo? Se buggeó Puta Madre Güey No Qué Puto Cabrón Ya se volvió A ir No Tu madre No 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 ¿Por qué? ¿Por qué me tocó? No mames Puta Madre Este güey Es un pinche Castroso Apúrate Hija Que lo que te paras No mames ¿Es este güey? Ahí está Ah Que La Burger Bueno Hijo de La Puta Si me toca Otro de esos gritos A la Verga Voy a volar Ah Verdad Puto Que Que culero Se siente Hijo de La Verga A ver Órale Órale Que ya casi Lo mato El hijo De la Chingada Es ese Güey Oh Mierda Moco Uff Es que Un solo Grito No me hace Nada Pero Dos Me avientan Y tres Pues me hacen Daño ¿No? Hijo De su Puta Madre Güey No mames Lo aventé Hasta allá Oh Que la Chingada Con ese Güey Ya lo voy a matar Súbete What Y eso Qué Ir en la Ir en la Ir en la Ir en la Pendeja Ir en la En la Orilla En la Orilla Ahí cuando Quiere Azorra Pinche Madre Güey Me caga Que se pare Talento Ya está Ya está Ese Güey Hasta allá Otra vez Va a aparecerse Ahí Está Hasta allá ¿No? No 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 Es ¿Qué es Este Güey? A la Verga Otra Vez La Madre Bitch Qué Castrosidad Güey Está Ahí No Mames Dale Pinche Madre Así Era Él Pero Estaba Tirado Qué Pedo Ay Güey Ahora Si me Lo Lanzó Doble Ay Cuando Quieras No Hay Pedo Eh Hija De La Verga Puta Está Acá Güey Pero Está Caído Está Todo Tirado Miren Vamos a darle Matarili No Mames ¿Es en serio? Sale Tumbado Es el Güey De hasta Allá Miren Se buggeó El idiota Ahorita Que lo Tire Pero ya Lo maté ¿No? Falta Que le Falta Que no Sea Que le Falta Un putacito ¿Qué es esto? Fractmento De amuleto De One Ah Chinga Si Fue Sello Ocho Y ocho Y los Otros Putos Ya se Fueron Chale Güey Oh Banda Estuvo Castroso Y ahí Viene Lags Señores Ya que Terminamos Bueno Banda Hasta aquí Dejo este Episodo Espero que les Se haya gustado La verdad Ya no voy a continuar Tengo un FPS Y no tengo ni idea De por qué O sea Me pudo haber dado En cualquier momento Pero justamente Hasta que termine Hoy estoy en 20, 10, 15 Está sube y baque Sube y baque Hasta aquí Vamos a dejar el episodio Espero que les haya gustado No olviden compartir Nos vemos en la próxima Señores Bye bye